¿Qué es la Policía Nacional Civil? Para brindarle seguridad a todos los guatemaltecos que estarán visitando los diferentes campos santos para el día 1 y 2 de noviembre. Además de tener también patrullajes de prevención en restaurantes, discotecas y centros nocturnos que van a tener actividades relativas a la noche de Halloween. Durante el día miércoles 30 de octubre se suspendieron ya estos descansos, contamos con más de 42 mil agentes de policía que estarán realizando estas labores de prevención. El día de hoy hay una cantidad de agentes que ya están haciendo presencia en los diferentes cementerios, tomando en cuenta que ya tenemos algunas familias guatemaltecas que están acudiendo a enflorar a sus familiares. Y estas actividades pues estamos tratando la manera de resguardar a todas las familias guatemaltecas para que puedan hacerlo con la mayor tranquilidad del caso. Es muy importante también mencionar de que se estarán haciendo patrullajes a pie, puestos de control vehicular, registro de personas durante esta noche en la mayor cantidad de lugares donde hay actividades relativas a Halloween. En donde hacemos las recomendaciones a las personas de que no acepten bebidas de desconocidos ni ningún tipo de dulce o algún otro souvenir de desconocidos que puedan contener alguna substancia que pueda perjudicarles en su salud o también en su seguridad. Que designen a una persona especial para conducir los vehículos y evitar que bajo efectos de licor pues conduzcan los diferentes automotores, tomando en cuenta que en nuestro país la principal causa de accidentes o muertes es conducir bajo efectos de licor. También mencionarles que tendremos operativos coordinados con la Policía Municipal de Tránsito para poder imponer las sanciones de tránsito correspondientes a las personas pues que infrinjan las disposiciones legales correspondientes a la noche de Halloween. Gracias por ver el video.